¿Cambio? Este gobierno lo que salió fue chimbo. Oiga, de Guatemala pa' Guatepeor, dirían las abuelas. Gobernadores de cinco departamentos denuncian lo siguiente del señor Iván Mordisco. Lo primero es que las FARC están exigiendo a los ciudadanos el rechazo a los partidos tradicionales en las próximas elecciones. Dicen que con todo respeto, hasta con un poco de cinismo, pero además tienen candidatos propios. Entonces aquí estamos en medio de un país en el que critica que el paramilitarismo haya puesto senadores, y haya puesto congresistas, y haya puesto alcaldes y demás, pero aplaude que las FARC y las guerrillas sí tengan políticos ocupando curules y ocupando sillas allí en las instituciones más importantes del Estado. Esa es la doble moral, la hipocresía que caracteriza a la izquierda que por fortuna ya huele a formol. Ya vieron ustedes lo que pasó en España, pero esto no es todo. Dicen que no van a dejar hacer campaña en estos departamentos. Están cobrando vacunas si alguien quiere ser candidato, es decir, se les tiene que pagar una suma de dinero para poder hacer campaña y además se tiene que tener, por supuesto, la aprobación de ellos, porque si no, no lo dejarían, no lo van a permitir. Esa es la democracia, háganme el favor. Prohíben hacer política en esos departamentos para garantizar que los que vayan a ser elegidos sean los candidatos propios. Prohíben que las motos transiten por las noches. Sienten, mejor dicho, que son el mismo Estado una vez que hasta están carnetizando a la gente. Dicen los gobernadores de estos departamentos que no veíamos algo semejante en Colombia desde los años 90. Es decir, aquello de que esta sucia izquierda nos iba a llevar al pasado parece ser que terminó siendo cierto. Colombianos, el tiempo se agota. Estamos a escasos cuatro meses de elecciones y más vale que aplastemos a la izquierda como se aplastó ayer en España. No podemos votar candidatos que tengan avales de estos partidos. Pero, ojo, tampoco votar a los falsos candidatos del Partido Conservador, del Partido de la U y del Partido Liberal. Recuerden que por ellos fue que nos metieron ya de entrada a una reforma tributaria y están a punto de ponerle sello a la reforma a la salud. Ni hablar de la reforma laboral, ¿cierto? De manera que, ojo, están advertidos. Porque esos, los que hablan de la dignificación laboral, de la no explotación y demás, son los mismos que están contratando niñeras, no les pagan la seguridad social y cuando se les pierde una mareta con un dinero en efectivo que no deberían tener en la casa, entonces la someten de manera arbitraria a polígrafo para ver si ellas fueron las que se lo robaron. Esos son los mismos, ojo, son todos del mismo combo. Así como dice el cuento, todos de la misma colada.